No se pierda este Ford F-150 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Lámparas antiniebla. Reproductor MP3. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Reproductor de CD. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!